Con el alto flujo de vehículos que ingresaron al municipio por época de Navidad y fin de año, la Secretaría de Tránsito y Transporte realizó varios controles con el fin de salvaguardar la vida de todos los actores viales. Tuvimos solo un incidente grave, donde dos heridos, los cuales fueron remitidos a la ciudad de Medellín, el primero de enero, en la vía de la San José que conduce al municipio de Urrao, el casco urbano. El resto de los otros accidentes fueron caídas de ocupante con lesiones leves. El número de accidentes se redujo más del 60% en relación a años anteriores. Uno de los detonantes es la medida tomada por decreto municipal de prohibir el tránsito de motos en horarios nocturnos los días 24, 25, 31 y primero de enero. Donde los urraños acataron la norma, pocos no, pero la mayoría sí, evitando movilizarse en estos vehículos en estado de embriaguez, con ingesta de lecor. Ese balance ayuda a que en próximas festividades se tome la misma medida, buscando así la seguridad vial para todos los urraeños. Por la imprudencia de algunos conductores y peatones en el 2022, la accidentalidad estuvo desbordada. Se espera que para este año que inició no se cometan los mismos errores. Lo importante es llegar sano al lugar de destino, porque en la vía cualquiera puede estar en riesgo.